Cumbia que te hagas de rata Al sonar los tambores Esta negra se amaña Y al sonar de la caña Va brindando sus amores Es la negra soledad La que goza mi cumbia Esta negra sabe mucho, oye caramba Con su follera colorada Por eso le digo, me grita linda, ven pa' acá Con su follera colorada Ay, como sandunguea la negrita soledad Con su follera colorada Vaya pa' acá, como ella baila pa' gozar Con su follera colorada Mi negra linda soledad Con su follera colorada Con su follera colorada Va subiendo la corriente Con cinchorros y atarraya La canoa de valente Para llegar a la playa La luna espera sonriente Con su mágico esplendor La llegada del valiente Y el alegre pescador El pescador Habla con la luna El pescador Habla con la playa El pescador No tiene fortuna Solo su atarraya El pescador Habla con la luna El pescador Habla con la playa El pescador No tiene fortuna Solo su atarraya Cumbia que te va a derrontar Alguien que te va silbando Alguien que te va cantando Tanto que te vas de ronda Cuando el amor te nace del corazón Gira por la noche Su mágica canción Se baña con estrellas El eco de tu voz A un bohemio que sueña Hace correr por tus venas El vino azul de tu canto Y de tus penas Y llegas de trastochada Mirando la madrugada Para perderse sus luces De la alborada Préndeme la vela María Préndeme la vela Teresa Préndeme la vela María Préndeme la vela Teresa Cumbia de la medianoche Cumbia de la madrugada Que cantan blancos y negros Que vienen del cafetal Cumbia de sabrosa y salsera Cumbia para gozar Préndeme la vela María Préndeme la vela Teresa Préndeme la vela María Préndeme la vela Teresa Ae Timbalero Baila conmigo este son Ae Timbalero Esta es la cumbia del sol Ae Timbalero Baila conmigo este son Ae Timbalero Esta es la cumbia del sol Esta es la cumbia cumbia del sol El horizonte se va a clarear Porque contentos todos están Bailando cumbia cumbia del sol Ae Timbalero Ae Timbalero Baila conmigo este son Ae Timbalero Esta es la cumbia del sol Ae Timbalero Baila conmigo este son Ae Timbalero Esta es la cumbia del sol Esta es la cumbia cumbia del sol El horizonte se va a clarear Porque contentos todos están Bailando cumbia cumbia del sol Ae Timbalero Esta es la cumbia del sol Ae Timbalero Baila conmigo este son Ae Timbalero Esta es la cumbia del sol Ae Timbalero Baila conmigo este son Ae Timbalero Esta es la cumbia del sol Ae Timbalero Ae Timbalero Ae Timbalero Ae Timbalero